Bueno Gustavo, vuelve Bake Off Argentina, lo veníamos anunciando, falta muy poco para el programa Este reality que busca el mejor pastelero amateur del país Y ya se abrió la convocatoria Quien ganó en la última edición es Rosarino Damián Basile que está con nosotros para contarnos todos los detalles De cómo es formar parte de este Bake Off, la inscripción Hola Damián, ¿cómo estás? Buen día Hola Neri, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos ahí Bueno, gracias por estar tan tempranito con nosotros un ratito para contarnos Y además, bueno, se te abren las emociones me imagino, ¿no? Cuando ves que vuelve a aparecer tu programa que te hizo conocido, que te hizo ganador Que te hizo famoso, sin lugar a dudas Sí, la verdad que una locura muy emocionante Es más allá, antes de haber estado, mi programa favorito Así que lo voy a disfrutar muchísimo También, bueno, me van a sacar el título, quien sabe quién Son dolorosos, pero bueno, vamos a disfrutarlo este año Claro, vas a perder el título que ganaste Pero vas a seguir Lo vamos a compartir Lo vas a compartir Tampoco te regares, que venga otro y te saque el título No, no, no Que te costó bastante Para nada Que te costó bastante, además ¿No? ¿Por qué es un programa tan exitoso, Damián? Vos que sos un, además, gran consumidor de los medios Y que pasaste por este reality Bueno, yo creo que tiene la magia que tiene la pastelería La pastelería es magia Mezclar ingredientes y que salgan cosas hermosas Hay química y de todo A eso sumándole las personalidades bien elegidas de los participantes Que siempre alguien se pueda sentir identificado con un participante Y además los lugares hermosos donde se filma El formato que es increíble Incluso la música bien puesta donde tiene que ir ¿Viste eso? La música Te genera un montón de cosas Es un programa Bueno, pasa con la voz también Yo le doy mucho detalle a eso La música Bueno, las grabaciones Las cámaras La edición ¿No? También es el éxito de este programa Que es a nivel mundial Exacto Sí, esos grandes formatos Por algo están Exactamente Damián, te vi en las redes ¿Por qué la gente tiene que inscribirse? Y también que le des el consejo, ¿no? Vos de inscribirte Sin pasar Obviamente por este filtro Todo el mundo puede hacerlo Los rosarinos pueden inscribirse Y formar parte de esta competencia ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, primero tienen que entrar a la web de Telefe Telefe.com Y ahí tienen que llenar un formulario Un formulario que Bueno, obviamente le van a hacer miles de preguntas Porque lo importante es conocer a quién están llamando Pero lo más importante de ese formulario Que al final tienen que poner un link a un video Donde se los vea presentándose Y cocinando una receta durante cinco minutos Y bueno, ahí surgieron un montón de dudas Claro Dicen, pará, ¿tengo que cocinar? Y llegarlo a hacer en cinco minutos No El video tiene que estar editado O sea, que te puedas presentar Y te pueda mostrar un poco la cocina Bueno, a partir de eso van a seleccionar Y van a llamar Por lo menos en mi caso había que ir a Buenos Aires Ahora tema pandemia No sé cómo será Bien Todos esos pasos Lo hacemos por Telefe.com Barra convocatorias Que ahí está el link Obviamente para Bake Off Lo que no hay que obviar Es el dato no menor Que es Pastelero Amateur Si sos profesional No podés anotarte Claro, eso hay mucha confusión Dicen, no, pero si tengo un emprendimiento ¿No me puedo anotar? En realidad sí Porque la mayoría de los que entramos En la edición pasada Teníamos emprendimiento Pero nuestro ingreso personal O nuestro sueldo Era de otro trabajo Claro Por ejemplo, yo trabajaba Empleado de comercio Vendía tortas Pero no era mi ingreso principal Eso es lo más importante Claro Que vos no seas profesional Por lo menos En el caso de este contrato Es que no te dediques 100% a la pastelería O que, por ejemplo No trabajes de pasteleró En un hotel Claro, claro Exactamente Esa es la diferencia Está bueno aclararlo Porque, bueno Pasó en el reality Con Samantha, ¿no? Que le ganó Y después le sacaron el premio Porque había fallado En la declaración jurada Eso es lo que realmente Le pasó a ella Entonces, bueno Después le sacaron el premio Y te hicieron ganador a vos Estuvo buenísimo Vos sabés que la gente Se ve que no lo entendió mucho Porque me dicen No, pero yo tengo Un pequeño emprendimiento Pero me da miedo contarlo Por si no quedo Pero es peor Peor Pero contalo Claro Llená el formulario Contá todo Claro Y después van a seleccionar A partir de eso Es una declaración jurada Vos decilo Después, bueno Seleccionan, obviamente Pero no mentir Como toda declaración jurada No hay que mentir Porque después, bueno Las reglas están hechas Es un concurso internacional Obviamente Y ahí te vemos Vos que no mentiste, Damián Te llevaste el premio ¿Te acordás de aquel momento? Sí Sí, se me acuerdo Lo disfruté muchísimo Lo sigo disfrutando Cada vez que lo veo Que lo recuerdo Por desgracia Me tocó estar acá Encerrado en casa Festejando solo Pero bueno Ya vendrá mejor el momento Para festejar Síganlo, Damián Que además está Con muchos emprendimientos A través de sus redes Con Agustina también Este espacio que tienen Donde mucha gente Ahora en esta versión Obviamente Por streaming Pueden aprender ¿No? De todo lo que ustedes saben Sí, sí Por suerte En mis redes Arroba Demenmecoff En Instagram O en EspacioA2.com Están todas las clases Que hacemos Estamos muy contentos Llegamos a más de 2.500 alumnos Así como voy a decir De manera virtual Y estamos ansiosos Esperando En algún momento Poder hacer algo presencial O ir a la feria De la pastelería Donde te empezás a cruzar Con toda esa gente Que la gente Que me bancó La gente que me ayudó A mí ser ganador La gente misma Que protestó en redes Para que se cambie la final Me encantaría Poder tener Esta presencialidad Que nos falta Totalmente Damián Te mando un abrazo grande Súper claro A la gente Le decimos que Se meta Que participe Esto va a ser muy pronto Empieza el proceso De selección ahora Que va a llevar un tiempo Pero veremos nuevamente El formato Bake Off Argentina Que nos encantó tanto Te mando un abrazo grande Damián Gracias chicos Saludos a todos Gracias Damián Basile Ganador de la última edición De Bake Off Argentina Ya pueden participar Ya pueden entrar www.telefe.com Barra convocatoria Si puede ser El próximo Pastelero Amateur El mejor pastelero De esta competencia Gracias